Docentes que participaron junto con Ocaña en los proyectos de construcción de paz resaltaron el aporte que estudiantes del Colegio Lasalle están realizando con Paz Aporte y la estrategia de construir la paz en el diálogo en las aulas de clase. Es un proyecto que realmente vale la pena replicar en otros municipios. El hecho de poder realizar debates y que la gente tenga argumentos o que los jóvenes tengan argumentos para así no llegar a una confrontación y poder tener de una manera más pacífica, por decirlo así, solucionar problemas me parece que es algo muy especial. En el municipio de San Carlos, en el departamento de Antioquia, el proyecto de construcción de paz viene relacionado con los medios de comunicación como estrategia de cambio en la sociedad. Yo creo que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la construcción de paz, contando la verdad sobre todo y registrando las historias de vida también de muchos sancarlitanos que en ese momento vivieron tanta violencia. Estos proyectos han sido conocidos a nivel nacional por medio de estudiantes quienes junto con sus profesores se han esmerado por sacar adelante la construcción de la paz en comunidad.